En este punto de nuestro estudio acerca de los fundamentos de la programación, ya hemos visto y definido lo que es programación. También estudiamos la serie de pasos que le involucran a un sistema computacional a ejecutar un programa. Ahora nada más resta entrar en esta parte que también es muy importante en los fundamentos de la programación. ¿Cómo es que creamos un programa? ¿Lo que involucra la creación de un programa? ¿Qué necesitamos para empezar a codificar nuestros propios programas? Para ello vamos a recordar el concepto de lo que es la programación. Va a ser muy importante refrescar este concepto. Programación es un proceso mediante el cual se codifican una serie de instrucciones en un lenguaje determinado para ser decodificadas y ejecutadas por un sistema computacional. Todo ello con el fin de resolver un problema o llevar a cabo una función específica. De aquí la parte más importante es la parte del final. Con el fin de resolver un problema o llevar a cabo una función específica. Entre los problemas que nos podemos enfrentar y los cuales vamos a decir a resolverlos a lo mejor con sistemas computacionales. La verdad la variedad es muy grande. Puede ser desde hacer un programa para hacer o permitir que un robot camine y toque un instrumento. O diseñar un sistema de pago de nóminas. Inclusive diseñar la simulación o crear la simulación de una ciudad virtual con sus habitantes. Como ven la serie de problemáticas con las cuales nos podemos enfrentar pues la verdad es muy variada. Entonces de todo esto podemos concluir que el fin último de la programación es resolver un problema. Eso es básicamente. Vamos a resolver un problema mediante la programación. Bueno, ya tenemos el problema enfrente. Y la pregunta que te debes estar haciendo es, ante una problemática, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo, dado un problema, aportar un programa que lo resuelva? Bien, dicen los que saben que cuando se desea resolver un problema por medio de un sistema computacional, es recomendable emplear una metodología que facilite el proceso para encontrar la solución. En la literatura vas a encontrar diversas metodologías para solución de problemas con sistemas computacionales. Bueno, de todos ellos podemos tomar una metodología. Esta metodología va a consistir en los siguientes pasos. Enunciado, análisis, diseño, codificación, prueba y verificación. No estoy diciendo que esta es la única lista o que es exhaustiva en cada uno de los pasos para poder resolver un problema mediante la programación. Pero sí es un punto de partida interesante mediante el cual podernos adentrarnos a la solución de problemas con programación. ¿Qué te parece si empezamos a definir cada una de ellas? Cada una de estas etapas. Empecemos por el enunciado. ¿En qué consiste? El enunciado simplemente es expresar en un enunciado la problemática a resolver. Por ejemplo, diseñar un sistema para pago de nóminas para la empresa tal. Simplemente esta es la etapa en donde definimos cuál es el problema. Lo definimos en papel. En base a la definición de nuestro problema podemos nosotros pasar a la siguiente etapa. La etapa del análisis. La etapa del análisis básicamente es enlistar las variables que afectan al problema. Determinar las entradas, los procesos y las salidas. Esta parte es muy importante porque es la que va a determinar el rumbo de los siguientes pasos de la metodología. En esta parte vamos a determinar qué es relevante y qué no lo es para el diseño de nuestro sistema. Qué realmente afecta y qué no afecta. Por ejemplo, si estamos diseñando un sistema de pago de nóminas, pues un empleado va a interactuar con este sistema. Es relevante los ojos, el color de los ojos del empleado, es relevante su sexo, es relevante saber cuál es la antigüedad de este empleado en la empresa. ¿Lo es o no lo es? Aquí es donde se determina cada uno de los factores que afectan nuestra problemática. Y una vez hecho eso y teniendo todo un panorama del problema podemos pasar a la etapa del diseño. La etapa del diseño es, en base a la información anterior, se diseña un algoritmo como propuesta de la solución. Aquí la parte importante del diseño es el algoritmo, que es un tema que hablaremos en el siguiente video. Una vez que se tiene el algoritmo, la siguiente etapa natural es la codificación. Ahorita brevemente podemos describir el algoritmo como la serie de pasos escritas en papel, de cómo va nuestro sistema computacional a resolver el problema. Y la codificación ya es, básicamente, trasladar del lenguaje humano al lenguaje de máquina, para que una computadora pueda ejecutar esa solución en base a lo que nosotros diseñamos. Por último, la quinta etapa consiste en la prueba y la verificación de todo lo que se ha hecho. Se realizan pruebas de nuestro programa en base a una matriz, las cuales determinan las entradas y las salidas esperadas. De esta manera se determina la validez en la resolución del problema. ¿Todo lo que hemos diseñado realmente está resolviendo la problemática que nos planteamos en un inicio? Bueno, básicamente, estos son los cinco pasos, no son los únicos, pero son con los que podemos empezar para resolver un problema por medio de la programación. Vamos a detenernos en la parte del diseño. En diseño, nosotros definimos un nuevo término, algoritmo. Hablamos de él. Vamos a definir bien qué es un algoritmo en el siguiente video.